Hola, les vengo a hablar del Mes de los Océanos. Estamos en septiembre y en Panamá es un mes donde celebramos lo que es el Mes de los Océanos. Este, en su número 15, en la versión número 15, somos más de 50 organismos entre academia, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Y hace unos años atrás ya se nos han aliado lo que son el sector privado, ayudándonos a educar sobre la importancia de cuidar los océanos. Nosotros, este año, el eslogan del Mes de los Océanos es Océanos sin plástico, un futuro mejor. El plástico está llegando a nuestros océanos, la situación es insostenible. 8 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos todos los años. Esto es el equivalente a un camión de basura por minuto. Entonces, de ahí que queremos que la gente sea más consciente. Queremos aprovechar que entró en vigor la ley el 20 de julio que prohíbe el uso de las bolsas plásticas. Mucha gente molesta, otra no tanto, otra entusiasmada a hacer un cambio en su consumo. Y lo que queremos es que la gente trate de no usar más el plástico, un solo uso desechable. Este plástico daña mucho. Cuando llega al mar, se vuelven micropartículas, los peces lo consumen. Hay estudios del Indicazat que están en Ciudad del Saber donde demuestran que partículas de este microplástico están siendo vistas en los peces, en esos peces que nos llegan a nosotros a nuestros platos. De ahí la importancia, pues, de hacerse notar el mes de los océanos con muchas actividades. Este domingo 15 tenemos una de las actividades más chéveres, que es el torneo de pesca del pez león. Esta es una especie invasora, una especie que es muy rica. Al consumirlo tiene un sabor delicioso. Y este torneo es en Portobelo. Es organizado por la UMIP, que es la Universidad Marítima Internacional de Panamá, con la gente de Escuba, Panamá, con Promar. Tenemos otro evento muy importante que es la Limpieza Nacional de Playas, Costas y Ríos. Esto también lo lidera lo que es Promar. Está la gente también de Audubon promoviendo esta limpieza. Se hace a lo largo y ancho del país. Cada organización adopta una playa. Y lo que se quiere es que la gente vea las cosas que llegan a nuestros océanos. Las bolsas plásticas son tan livianitas, que si no son botadas en un basurero, llegan al mar. Y las tortugas la confunden con medusa, que es su alimento. Le ingieren y de una vez se mueren asfixiadas, porque no pueden respirar. Entonces, otro de los eventos importantes, tenemos un concurso de pinturas, de dibujo de niños, para que todos los colegios, públicos y privados, se sumen y quieran participar en esto. Hay premios gracias al Banco Nacional de Panamá. Esto es organizado por Promar, que es la organización que nos lidera y que nos orquesta todo lo que es el mes de los océanos. Vale la pena mencionarlos. Bueno, también está Mi Mar, Mar Viva, María Verde, Ancon, El Meduca. Mucha gente siendo parte de esto. Empresa privada también, por suerte. Ya tienen varios años siendo parte. Y sí los quiero invitar a que, los que quieran tener el calendario completo del mes de los océanos, lo pueden buscar a través del Facebook, como mes de los océanos, ahí salen todas, todas las actividades. Hay más de 20 actividades. Vamos a la mitad del mes. Quedan las más divertidas, que son la Feria Familiar en Punta Culebra. Eso es un ambiente muy chévere. Se hace un domingo, uno puede ir, ver tiburones, tortugas, las ranitas doradas. Aprender bastante de la fauna y de toda la biodiversidad que hay en Panamá. Es importante mencionarlo porque Panamá es muy rico y hay mucha gente que no lo sabe. En este momento, mientras tú y yo estamos aquí hablando, están llegando las ballenas que nos visitan desde Argentina. Lo han abernado 8.000 kilómetros. Entonces vienen aquí a estas aguas poco profundas a tener a sus crías, a amamantar porque son mamíferos, dan leche. Entonces queremos que la gente haga un avistamiento responsable de cetáceos, respetando su espacio en el mar. Eso tiene ciertas reglas en la web de Marviva. Está la guía de buenas prácticas. Y es muy fácil, para los que no somos biólogos, es muy fácil de entender cuáles son las reglas para hacer un buen avistamiento de cetáceos. El foro de cierre es muy bueno porque vienen cinco expertos que nos hablan de distintas temáticas del mar. Esta vez todo en el tema de plástico, cómo los plásticos contaminan nuestros océanos. Entonces es chévere, es abierto a todo público. Esto es en el Instituto Smithsonian, que siempre presta su casa para que tengamos las reuniones de coordinación, para que podamos hacer el evento foro de cierre. Y ya te digo, esto es una iniciativa de muchas organizaciones porque si no estuviéramos todos juntos haciendo esto en equipo, no lo lograríamos.